ya hemos llegado mi gente así que aquí vamos donde así hombre que hay bastante gente necesitada pero y que siente cuando mira algo así como sentimientos como van de llorar cuando veo casas así porque son personas bien humildes personas que necesitan y cuando miro cosas así que solo se recuerda uno que a veces uno desperdicia cosas y cuando otras personas las necesitan pero usted me dijo que conoce la muchacha así que pregúntele se acuerda de mí pregúntele y también tenemos que preguntarle si podemos su mamá buenas 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 a ver hermano vamos en adelante como lo dice ah ustedes nosotros somos un canal de youtube sí como está diciendo si este canal nosotros somos un canal de youtube y una suscriptora nos mandó para que anduviéramos repartiendo canasta a personas que lo necesitan a personas que tienen casitas humildes y nosotros le quisiéramos hacer entrega de una canasta a ustedes gracias gracias me agradezco bastante me agradezco por lo que me regalas sí espero que les sirva ya gracias les agradezco bastante voy a irnos que entendís gracias vamos adentro a ella si a ella vaya pues entonces bien la conoce la conoce la conoce hable si me da pena pena porque vale esa cuerda de mí para que jugamos juntas fuimos entonces llevamos dos dos ah pues ah bueno vaya entonces aquí andamos mi gente mire que necesidad más grande hay aquí todos necesitamos pero hay personas que necesitan más fíjense que ellas son unas personas humildes yo no sabía donde vivían yo sabía que vivían en una casita humilde pero no se me imaginé que estamos mhm pero mire aquí andamos sí sí ajá ya vamos a entrar está esta y está aquí está esta y está aquí venga venga adelante venga 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 nosotros somos un canal de youtube y una profesora mandó para que anduviéramos repartiendo canasta a personas que lo necesitan y a personas que tengan la casita humilde y pues le queremos hacer la entrega de una canasta y cosa siente venga por aquí hay una vecina también que ella ya vive mire ll decrease ay ay sol salga pues ¿Puedes ir a traer una más? ¿Aquí ando a traer otra? Pues no, dale. No, nos traes por eso. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Aquí sí hay personas. Sí. No, a ella le dimos a aquel día. No, a ella le dimos a aquel día. Sí. ¿Aquel día le dieron a ella? Sí. Ah, pues sí. ¿La que llegaba? Sí. Ah, pues sí. Ah, pues somos los mismos. Yo a ella la conozco. ¿Qué es la hija de ella? No, yo en que la hija de ella le dije dos años. Ajá. Sí, no, aquel día fuimos allá a Basón. Ajá. Allá estaba ahí. Sí, no le digo que por todo allí en Rubén. Sí, yo le dije a Basón, mire, ella es hija de... Uy. Uy... Pasen adelante. Pasen adelante, dice mi mamá. Ja, ja, ja. Que yo recibí. Sí, ja, ja. La bienvenida. Ya que mi mamá se imaginó a ella, a mi abogador, pero... Ja, ja. Ja, ja, ja. Es que uno te quiere... Es que pase las adelante. Ajá. Vaya y abeja Gran pinta de cintura Si Ay no grabando Vengo Nosotros tenemos un canal de youtube y una suscriptora nos mandó para que nosotros repartiramos unas panas a personas que lo necesitan Y vemos las casitas que son así entre las lindas y vemos que si necesitan de verdad Nosotros le queremos hacer la entrega de una canada Humilde pero se las entregamos de todo por favor Y con solo una libre y goles ya es agradecimiento ya lo que le regalen a uno Si Una libre sale ya es una regalía Una regalía es una bendición Si 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 ahí nomás estamos ahí en el crucero ahí nomás esperamos a que le sirva de algo ay gracias oiga vaya pues ahí los vemos adiós no me ha venido ahora siempre viene a regalar los palos no ha venido hoy siempre ha sido habido gracias adiós yo ni hayo que decir cuando miro a tantas personas como dijo él una librita de fijoles es una gran ayuda y se mira que ellos son bien agradecidos o sea que los reciben con gran corazón con gran alegría ajá es cierto muchachos entonces nosotros cuando nos llegaban estos días ¿te acordás cuando te regalaban un par de zapatillas de hule? cuando vivíamos para nosotros era alegría a la verabota les regalábamos pero nosotros nos alegrábamos o le volábamos un pedazo y ya te acordás unos pescitos paletonielitos colorados uno y nosotros felices de la vida y ya que antes no nosotros pasábamos momentos así que ahorita gracias a Dios nosotros gracias a Dios no nos faltan los frijos no sufrimos ahorita no sufrimos ahorita 3 canastas lo faltan 6 entonces no se vayan a perder no se vayan a perder a quienes faltan hay otro pasaje para allá que pueden entrar en picas puede llevar picas para allá va vaya entonces a la Nadie no la habíamos visto pero aquí está ella se ha hecho la niñera y la segunda mamá de Liam el niño no quiere que me ande asoleando ni cansando me dijo ah entonces me dijo vos sos mi tía querida me dijo ah pues por eso no es que se andaba randido desde que veníamos de cara sucia si ¿qué pasó Marleni? ¿qué pasó Marleni? mira ahí está Rubén mira como mira el sol que bonito mira el paisaje no está la calle vaya pues entonces nosotros vamos a seguir aquí gracias por seguirlos allá hay otra entonces no se pierda lo que viene allá los vamos a ir a montar con la zona así que muchas bendiciones y síganos que falta mucho por entregar bendiciones gracias